¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidísimos a este nuevo video. Por aquí les traigo este paquetito nuevamente de Born Pretty. Born Pretty se ha vuelto también de mis marcas favoritas y bueno, les voy a estar enseñando. Este por aquí es un glue que es para cristales. Lo que me gusta mucho de Born Pretty, se los digo muchísimo, es que viene muy bien sellado. Digo, viene desde lejos y siento que cada vez me tardan menos en llegar las cosas. Entonces, bueno, el glue es un producto que voy a utilizar más adelante, sin duda alguna. Me llegaron, no lo van a creer, dos, bueno, los pedí, gelecitos, uno dorado y el otro plata. ¡Ay, Dios mío, el plata! ¿Ese le parece efecto espejo? No, 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 no es una cosa... Miren, hasta ñañeras me da, se los juro ahorita que se los estoy diciendo. Este es uno que es el dorado, es el 01 y el otro es el 02 que es el plata. Les digo, aquí se los estoy mostrando, vean que viene bien sellado. Esta vez sí me aguanté porque siempre les digo, pero yo siempre los abro porque yo quiero verlos. Entonces, me aguanté y casi ahí me traspaso el dedo porque la niña no tiene cuidado. Pero bueno, la verdad es que están hermosos. O sea, yo no les, no les, o sea, no, 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 ni la cámara le hace justicia a lo bonito que están esos dos geles. Entonces, también por ahí es un gel semipermanente que es un tono café, es un BP58 me parece, que lo van a estar viendo más adelante. Y también es un gel que yo tenía como la duda que si era poligel o era como tipo gel de construcción, pero es que no es ninguno de los dos. Se puede moldear con el dedo, o sea, con el dedo puedes agarrarlo y ya saben que, por ejemplo, el poligel, pues se hace como chicloso y se pone, o sea, no lo puedes trabajar. Obviamente, bueno, sí, sí lo puedes trabajar, solamente que con el producto, el producto, perdón, con el líquido y con un pincel, obviamente, y pues ya lo vas moldando, ¿no? Este no se van a dar cuenta más adelante. Este es el que les digo. El otro es el dorado, el primero que abrí, pero la verdad es que siento que lo tengo que revolver muy, muy bien porque el pigmento está por abajo, pero el plata, Dios mío, el plata. Ya después probaré el dorado, obviamente, en algún set. No, 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 no. Bon Prevy es una marca con las 3B, buena, bonita y barata. Ya saben, ahí abajito les voy a estar dejando los link directo de todos estos productos que están viendo aquí. Y con el link directo a Bon Prevy, yo recomiendo que compren en Bon Prevy. Venden en otras plataformas, también digo, de Bon Prevy, pero yo luego no les aseguro nada. Yo, 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 yo por Bon Prevy. Y pues tenemos un código de descuento que es Naomi Vergara, así completamente escrito este. Y tenemos el 10% de descuento. La verdad, ay no, yo estoy, yo estaba extasiadísima con el, con estos dos tonos que yo sentía que era el efecto espejo. Y dije, no hombre, yo ni necesito, yo no necesito el polvito, yo no necesito el efecto. Yo con este más que es suficiente. Aquí viene otro que voy a estar utilizando. Bueno, para este set que le voy a estar haciendo a mi cliente, que es un recubrimiento en uña natural. Voy a estar utilizando este producto. Y el, el doradito, el, perdón, el plata que le voy a estar haciendo por ahí un diseño. Bueno, les recuerdo que allá abajito en la cajita de información, nuevamente, les dejo los links de todos estos productos. Les dejo el link a la página de Bon Prevy. Les dejo código de descuento. También les dejo mis redes sociales. Ya saben que me encuentran en Instagram, Facebook y TikTok por si gustan seguirme. Igual, las cosas nuevas al canal, las invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise cada que subimos video nuevo al canal. ¿Sale? Aquí está y estaba duro. Entonces, este producto, yo decía, ¿qué, pero qué es esto? Pero entonces, yo ya he visto, como sigo a las páginas de Bon Prevy, ya tenía yo como la curiosidad. Entonces, por eso, la verdad es que por eso lo pedí. Porque dije, no, yo necesito saber. Entonces, no me vino ningún pincel. Pero, pues bueno, ahí tengo unos pinceles que me llegaron en el paquete pasado. Este, en el, ¿me llegaron en el paquete pasado? Sí, me llegaron en el paquete pasado de Bon Prevy. Entonces, ahí los tengo. Que, honestamente, es uno de los que voy a estar utilizando. El que es liner de un extremo y pincel del otro. Y con un poquito de alcohol. La verdad es que tengo el, la solución para, para poligel. Pero la verdad es que lo tengo allá en mi casa, bueno, en la casa de mi mamá. Entonces, no me lo he traído. Entonces, por lo tanto, con un poquito de alcohol pude moldearlo. Pero bueno, voy a estar preparando las uñas de mi clienta. Ya saben que empujo cutícula. Voy a pasar mi, eh, mi barrilito de grano fino. Este es 180. Por ahí tengo de 150. El limado es superficial. No limamos más de dos veces por un mismo lugar. Recuerden que no debemos estar paz y paz y paz. Es mentira o es, pues, mito que entre más limas la uña, entre más, este, pasamos y pasamos, se va a derir el producto. Es completamente falso. Entonces, siempre hay que tratar de cuidarle las manos a nuestras clientas. Gracias por ver el video. Ya saben por ahí que también paso a quitar lo que es cutícula. También saben perfectamente que yo no hago ningún tipo de manicura. Ninguno. Yo solamente trato de limpiar lo más que se pueda. Yo no es un servicio que dé. No es, eh, una no estoy preparada a dar esos servicios. Ya se los he dicho en muchas ocasiones. Entonces, solamente les limpio. Aparte que eso es un costo extra, ¿sale? Y bueno, después de esto voy a estar aplicando mi Protein Bone, en este caso, o el primer que ustedes utilicen. Voy a estar aplicando las capas y ahora sí voy a comenzar a aplicar el producto así directamente. No le quise poner base porque quería como ver, porque en el poligel, por ejemplo, aplicamos base y después ponemos el poligel, valga que sea redundante. Entonces, con este no quise hacerlo de esa manera. Quise probar. Bueno, pues al final de cuentas es un tono muy natural. No es como que se me va a pigmentar la uña, pero también quiero ver qué tanto le va a durar. Por ahí, este, pues la clientela me tiene que avisar, ¿sale? Entonces, yo me estaba apoyando con una espatulita hasta que al ratito reaccioné y dije, pero es que esto lo puedo agarrar con las manos, que lo van a estar viendo más adelante. Entonces, aquí ya me comienzo a apoyar, lo que sí sentí yo que estaba un poquito durito, la verdad. Pero cuando lo hice con los dedos, que les digo, nuevamente lo van a ver más adelante, como que yo lo estuve aflojando y lo estuve poniendo en el dedo y se sentía diferente. Cuando lo puse así directamente, sí sentí yo que estaba más duro y me costó un poco más moldearlo con el pincel. Pero bueno, es un producto nuevo, la verdad. Entonces, pues no sé qué decirles, no sé qué decirles. Yo estaba en shock, yo no sabía qué hacer, pero la verdad es que estaba enamorada del color, estaba enamorada de cómo podía yo trabajarlo. Pero bueno, aquí se los estoy dejando más o menos. Lo que me gusta es que no se me pega como si fuera el otro producto. Entonces, sí tengo por ahí como muchísimas dudas respecto al producto. De todas maneras, en las páginas oficiales de Born Pretty, por ahí también ustedes pueden checar que hay videos donde ven y lo hacen y hacen extensiones definitivamente con este tipo de productos que ya más adelante también vamos a tener que probarlo. Yo creo que me lo voy a probar conmigo en extensiones porque unas uñas un poquito más largas y pues ya conmigo no hay problema, más que la verdad. ¡Gracias! 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 Aquí es donde les digo que estaba yo probando con el dedo y me gustó bastante, pero bueno, aquí ya los dejo para que ustedes logren apreciarlo. Y regreso con ustedes ahorita que pasemos a limar. ¡Gracias! ¡Gracias! La verdad es que no sabía o no me decidía con qué limar. O sea, sí con la punta 5 en 1 que es con la que limo casi siempre lo que es el acrílico o en este caso me metí primero a probar con el mismo barrilito que pues son desechables. Pero van a ver que lo voy a cambiar más adelante, entonces sí sigo prefiriendo la punta 5 en 1 hasta para limar este producto. Y también eso lo voy a estar haciendo con todas, todas las uñitas. No me tardo tanto limando porque como yo ya le había dado el largo a la uña, ya la había yo cuadrado y así, no me tardé casi nada, casi casi nada en el tema del limado. Ya saben que limamos laterales, faldones, cuadratura de la punta, pues la superficie, obviamente es lo que primero paso a limar. Y después voy a estar, este, pues obviamente puliendo muy muy bien las uñitas. Aquí les voy a dejar varias para que ustedes puedan apreciarlo. Y pues, lo disfruten. ¡Gracias! 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 Para el diseño voy a estar haciendo un ojito en el dedo anular, me voy a estar apoyando con gel semipermanentes, pues de blanco, azul, negro y pues blanco nuevamente. Y pues obviamente ya las demás uñitas van a llevar unos diseñitos, van a llevar por ejemplo el meñique y el dedo pulgar, van a ver unos destellitos. El dedo índice, un diseño abstracto, el dedo de en medio, una uña, bueno un dedo medio va a llevar una luna y otro dedo medio va a llevar un solecito. Igual son diseños muy abstractos. Y obviamente voy a estar utilizando este efecto espejo, yo le digo efecto espejo porque la verdad es que es un espejo eso, más que la verdad. Entonces ya saben que entre cada trazo meto a curar la lámpara por 30 segundos. ¡Gracias por ver el video! No sé si se alcanza a ver la consistencia pero es líquido pero es demasiado pigmentado. No, 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 no. Y ahí la verdad es que eché muchísimo, muchísimo. A mí me sobró mucho producto. Aquí con el puntero me voy a estar apoyando para hacer los destellitos que les dije hace un momento. Y voy a estar utilizando el mismo liner, el mismo, mismo liner para este set. Nuevamente, entre cada diseño, cada capa que hago para que no me vaya a pasar una tragedia porque me suceden, meto a curar la lámpara por 30 segundos o un minuto. Mi lámpara es de 48 watts, es lo que usualmente casi le pongo realmente, pero por ahí si tienen otra que sea de menos watts le pueden dejar unos dos minutos. Pero pues bueno, ya ustedes van conociendo sus máquinas, verdad, sus lámparas. Y bueno, aquí estoy haciendo la luna. Bueno, no es una luna completamente media y pues yo trataba de que me quedara lo más decente posible, pero pues bueno, se hace lo que se puede. Pero igual ya saben que se los ando compartiendo. Discúlpenme toda que casi siempre sale mi mano, pero he querido grabar desde otro ángulo y no me sale, no me sale. Entonces, quiero probar como, o sea, un costado, pero más adelante voy a checarlo, ¿sale? Las pestañas de los ojitos también van a ir en tono, obviamente en tono plata. Lo único que cambia es el puro, puro ojo nada más, pero todo lo demás es plata, plata, plata. Ay, no, es que está, ya sé, tal vez ya las voy a aburrir, pero sí está muy bonito, muy, muy bonito. Ay, no, es que está. Ay, no, es que está. Ay, no, es que está. Una vez que termine de hacer mis diseños, ya saben que aplico mi brillo final. En este caso estoy utilizando el Super Top Coat de Born Pretty. Es un top coat que también ya he hablado de este producto. Algunos de ustedes ya también me dijo que ya lo probó y que se les gustó. Este es el Super Top. Yo, este, a mí honestamente me gusta, yo cuando me gusta en serio, en serio, siempre se los digo. Entonces, pues, bueno, aquí se los dejo para que ustedes lo vean. Pero ya casi, casi me lo ando acabando porque sí es uno de los que más utilizo. Meto por última vez a curar la lámpara por un minuto y pues bueno, prácticamente esto sería todo por este diseño. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado, espero que todos tengan un excelente inicio de semana. Pues bueno, por ahí las ando leyendo en los comentarios. Estoy atrasada en el último video, entonces me tengo que poner a la tarea de ponerme a leerlas y irles contestando. Ahora sí las dejo, por al final les dejo el resultado y en redes sociales les dejo el post por si quieren compartirlo y darle amor. Ya saben que por allá me encuentran. Que estén muy muy bien nuevamente y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.